Ha sido un accidente y ahí están las imágenes de cómo ha sucedido. Fue un vecino de Monaleja que se encontraba en la jaula de la plaza de los toros y desgraciadamente el toro pegó un arreón con tan mala suerte y tan mala fortuna de que lo cogió por el abdomen, lo cogió de lleno. Inmediatamente fue trasladado a la Ubi móvil, que está a unos 150 metros de donde se produjo el incidente. Ahí ya entró con parada cardiorrespiratoria, lo estabilizaron un poco, lo enviaron al Hospital Ciudad de Coria donde entró con las constantes vitales muy bajas y allí falleció. El percance se produjo sobre las 8 y 20, 8 y 25 de la tarde y el fallecimiento sobre las 9 y 25. O sea que entre una hora fue donde se desarrolló todo. Las ferias son muy seguras porque además llevamos celebrando toros por la calle muchos años, muchos siglos y por tanto sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Tenemos una comisión permanente de seguridad que se reúne a lo largo de todo el año. Cuando se acerca la fiesta se reúne más, cuando pasa la fiesta también hacen una valoración de todos los incidentes que ha podido haber o donde podemos mejorar. Tenemos auxiliares repartidos por todo el recinto amurallado. Son unas fiestas muy seguras, pero son unas fiestas que tienen mucho riesgo. No podemos olvidar que son toros muy grandes, de ganaderías de primera, las que se sueltan por las calles de Coria. El riesgo se minimiza todo lo posible, pero hay que ser muy responsables de que te pones delante de un toro y ponerse delante de un toro tiene un riesgo que eso no se puede evitar.